Para los que preguntan que es esto, déjame contarte que esto es Esto es real shit, tarimas, codazos y sangre, noches de tabaco, días de pasar hambre Viajes largos, poco varo, mucho esfuerzo en el trabajo, tener en mente la cima pero empezar desde abajo Mucha inspiración, muchas canciones y cuadernos, pisando el escenario en busca de ser eterno Rap como forma de vida, hip hop como una cultura, un ejército que crece, un movimiento que perdura La trayectoria es dura, eso es seguro, no hay duda, muchos abandonan, otros siguen sin ayuda El medio es muy intenso, el ambiente muy tenso, pararte en medio del círculo, buscar respeto en versos No hay tiempo de titubeos porque se te escurre el tiempo, si lo tienes lo tienes, si no perdiste tu asiento Crecer, vencer, creer y no perecer, no copiar ni robar, ser lo que tú quieras ser Somos reales, prestigio internacional, respeto para las calles, puro hip hop real Real Warriors, verdadero sonido del barrio, sin salario ni habituario, solo diarios y escenarios Somos reales, prestigio internacional, respeto para la banda, puro hip hop real Real Warriors, verdadero sonido en el barrio, sin salario ni habituario, solo diarios y escenarios Estilo propio, sello de autenticidad, pa' que mi nombre suene en esta y en cualquier otra ciudad No hay fronteras, no hay barreras, solo guerreros y aceras Botes en mochilas, 3X las sudaderas, cuerpo curtido por golpes, gajes de ser un b-boy Buscándose reales y alejarse de los toys, bandera internacional, sin razas ni clases Rabia, alegria y amor esculpida sobre compases, diamantes se vuelven frases Muestran que somos capaces de mover multitudes con el micrófono en mano Nacidos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos Pero aquí solo hay hermanos, no hay lugar para los judas, ni copiones, ni los haters Aquí tú lo das todo y te respetan por quien eres Son noches de grap, tardes de estudio y mañanas de cruda vida rapper, pura vida peleaguda Noches de grap, tardes de estudio y mañanas de cruda vida rapper, pura vida peleaguda Vida de rapper, días diarios en la cultura hip hop Así es como se hace real shit para las calles Es el tetra Gracias por ver el video